Pasan de las 9 de la mañana, antes de la tanda les hablamos de un nuevo libro que tiene que ver con toda esta comida de invierno y más para estos días y además que uno está saliendo poco y acá lo tenemos. Mostralo vos Facu, mostralo a tu cámara si se puede. Acá está, ollas. Ahí va, lo tenemos ollas. Recién salí toda la imprenta. Sí, sí, y ya con esa foto y si verlas de adentro... Ahí está, mira, ahí está en HD. Bien, del equipo de Garage Gourmet que este año con esto de la pandemia está difícil juntarse a disfrutar de esas actividades pero sí de disfrutar de todas estas recetas y estamos con Mauricio Pizar que es coautor de este libro y cofundador también del proyecto Garage Gourmet, arquitecto y fotógrafo. ¿Cómo andás Mauricio? Bien, muy bien, buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, porque nosotros hablamos mucho y capaz que hay gente del otro lado que no sabe, ¿qué es, cómo surgió Garage Gourmet? Surge en 2017 como ya veníamos haciendo otros eventos y nos quisimos dedicar como un evento mucho más prolijo, más cuidado con nuestra forma de vida, con comida casera, seleccionar mejor a los expositores e hicimos dos ediciones, son las que hacemos hasta el día de hoy, solo que la de invierno no la podemos hacer. Explotaron. Una de primavera y otra de invierno. La de invierno es toda comida de olla, seleccionamos también para que no se repitan las ollas, como que armamos un menú colectivo, digamos, varias ollas. Claro, porque invitan a diferentes chefs y cocineros uruguayos para que expongan y vendan sus productos. Y también hay huerta, hay muchas más cosas, cosas dulces. Claro, claro. Ese fue en el espacio de arte contemporáneo. De arte en la ex cárcel de Miguelete. La ex cárcel de Miguelete. Y el de primavera es en el jardín botánico. Sí, que explota de gente también ese, porque la gente quiere salir, todo eso. Mauricio, justo empezaron a hacer como estos emprendimientos, estos eventos en un momento donde la gastronomía estaba con muchísima visibilidad en Uruguay. Y en los medios de comunicación había diferentes cocineros que empezaron, empezaron no, pero que saltaron a la esfera masiva como figuras consagradas, quizás, que era algo que antes era mucho más tímido aquí en Uruguay. Sí, también como la gente tiene como nuevos apetitos, como más curiosidad. Exacto. Antes como que celebrabas con pizza asado y ahora es como que hay muchas más. Sí, conoces la gastronomía de otros países también. Claro, y también, no solo el chef reconocido que decías vos, sino también los realities donde te muestran que cualquier persona puede cocinar bien. Claro, claro. Que eso como que está bueno también porque te invita como a cocinar, interesarte, a investigar. Claro, es como un acercamiento más doméstico de la cocina. Claro, que no es la alta gastronomía, digamos. La comida de todos los días. Claro. ¿Y creés que este proyecto hubiese funcionado, no sé, cinco años antes? Porque toda esta movida detrás de la gastronomía es relativamente nueva. No, no sé tanto como no sabemos, pero nosotros habíamos empezado un tiempo antes. Lo que antes también fue como, está de moda la moda. Ahora es como que bajó un poco la moda y está la gastronomía. Como que siempre nuevos intereses van surgiendo, me parece. Bien. Y ustedes ya tenían otro libro, Conservas, que les fue muy bien. Sí, tengo el otro. Tercera edición. Tercera edición. Acá está. Lo tiene todo, Facu. Y que también tuvo como una vida propia, distinta. Ahora hay mucha gente que... Claro, por estar siempre a lo casero, por eso también. Claro. Y antes como que no tenía, tenía sentido, pero era otra lectura. Ahora es que la gente está en cuarentena, quiere hacer conservas. Muchos de los cocineros y emprendedores se volcaron a hacer las conservas porque no tenían forma de llegar con sus productos. Por la cuarentena, ¿no? El arranque del libro tiene como una especie... Se divide en una parte quizás... Tiene varias partes. El libro, una parte más dedicada, digamos, al Atlas Mundial y al recetario. Y hay otra que hace como un repaso más antropológico de la olla. Y asegura que, en base a algunas investigaciones, que la olla es un patrimonio cultural de toda la humanidad. ¿Cuál es el trayecto histórico que tuvo la olla y cuál es su peso simbólico? Bueno, ahí lo que nosotros, como explicamos un poco, que es, cambió los hábitos de la humanidad, de la especie humana. Porque tiene una historia mayor a 10.000 años y cuando el hombre se empieza a asentar en los asentamientos humanos, empieza con la agricultura y esos cereales que cultivaba empieza como a querer cocinarlos. Muchos cereales solo se pueden cocinar hirviéndolos, como el arroz, por ejemplo. Las grandes civilizaciones, todas surgen en torno a esa agricultura y esa nueva cerámica que surge asociada también con la agricultura. A cocinar en la olla de barro. Como que todo se fue dando ahí, como en esa época, hace 10.000 años. Y eso es lo que a nosotros nos atrae más de las ollas. Como que no venimos del ámbito especialmente gastronómico, no somos chef de ningún restaurante, sino que buscamos como lo interesante de la gastronomía, que es lo antropológico, lo cultural, también lo afectivo, lo familiar, lo que me recuerda a mi familia, a mi abuela que cocinaba tal olla. ¿Y cuándo la comida de olla se hizo popular en Uruguay? Porque hubo una época en la banda oriental y al principio de nuestra independencia, que era asado para... Claro, y carneaban ahí en el momento. Exacto, y desayunaban asado, y calmozaban asado, y llenaban asado. Sí, porque el Uruguay tiene como una materia prima muy buena, que son las carnes, y como que no necesita demasiado elaboración. En cambio, por ejemplo, en Europa, lo que se daba es que cuando las guerras, la media, todo, había como hambre y tenía que hacer mano a las raíces, a carnes de segundo o de tercera categoría, huesos. Entonces ahí sí, la cocción con ollas tenía sentido. En Uruguay, como en mucho sentido, no tenía. Viene de la mano de corrientes inmigrantes, la buceca, el guiso, puchero, también muy contaminado con Argentina y Río Grande del Sur, con el locro. En Argentina tiene un uso del maíz mucho más importante que nosotros. Es por eso que nosotros tenemos y disfrutamos tanto como algo que nos parece tradicional, en realidad. No es tan tradicional, pero este era como el patrimonio de la humanidad. Incluso, Leo, si vos te pones a ver el recetario, hay muchas más comidas, se guía por continentes. Las recetas que tiene el continente europeo, risotto, no sé. Mucha más variedad. Y son mucho más las que consumimos acá en Uruguay que, por ejemplo, las recetas de América. Las recetas de olla de América acá nos pueden resultar incluso más exóticas que las de Europa. Y yo pensaba también, ahora incluso más que las de Asia, porque ahora está muy de moda el ramen y todas esas comidas. Entonces, es curioso cómo los uruguayos nos parece más exótico la comida de otros países de América que los de Europa o Asia. Y los de Europa los trajeron los inmigrantes y son los que son muy largos. Y ingredientes trajeron también. Trajeron hortalizas, repollos, una olla con repollo que en Uruguay como que no existía, con remolacha, sopa rusa de remolacha. También, a medida que fuimos investigando, nos dimos cuenta que muchos platos, muchas ollas que parecían uruguayas o de acá, nada que ver, como el arroz con leche, irano. Eso está bueno también, porque como que te despierta la curiosidad y te da ganas de comer y qué tal si le pongo tal cosa. Hay 70 recetas, ¿no? 70 recetas, tuvimos que seleccionar y está. En el trayecto histórico que repasa también el libro, se muestra la olla como un objeto de... como para la lucha social por dos motivos. Primero por la famosa olla popular y después también en un plan de protesta por el caseroleo. Es curioso también cómo la olla juega como ese rol de herramienta de lucha social y que ahora tiene como muchísima diferencia. Sí, mucha relevancia. Cuando lo escribimos, no, 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 no pasó. No sabía que lo pasara. Con el trayecto no sabíamos. Pero intentamos como hablar un poco sobre todas las dimensiones que tiene la olla. No solo mitológico y la literatura, las ollas de la bruja de Macbeth, sino también las dimensiones sociales. Estas dimensiones sociales que he nombrado es la olla popular. Cómo se organiza el barrio para dar alimento. Que no solo es alimento, porque también tiene funciones como de compañía, alguien que está detrás, que se interesa en voz. También el caseroleo de protesta. La olla, lo doméstico, sale a la vía pública, protesta, se manifiesta. Es como bien interesante esa investigación que nos parece a nosotros. Sí, porque podría haber sido el sartén para meter ruido y no fue la olla. ¿Cuál es la comida uruguaya de olla por excelencia? La buceca o el puchero puede ser. Pero el puchero también es como Argentina y en España también. En España se usa la palabra puchero para el recipiente. Y acá es como el contenido. Pero puede ser un puchero con todo lo que tengas, verdura de estación también, una buceca con carnes, embutidos. Con opciones largas para que el colágeno se disuelva. El hueso, el caracú ahí. Mauricio Pizarro, muchísimas gracias. Y bueno, mostrarlo de nuevo. Lo tenemos por ahí, creo, también. Ya está la venta de librerías. En todas las librerías. Que las puede conseguir exacto en todas las librerías. Excelente calidad gráfica. Sí, impresionante. Bueno, es fotógrafo. Toca cero. Y arquitecto, es como una mezcla. Excelente calidad gráfica. Cumple con todo. Muchísimas gracias. Gracias, Ráulice. Bien, y hablemos ahora de otros temas.